Música Hola que tal, bienvenidos a otro video tutorial de Mastreles, en esta ocasión se trata de un video más de nuestra serie viajando al pasado En el cual en esta ocasión nos trae a conocer como era Windows 98, ok? Uno prendía su computadora y nos aparecía esto, este es un Windows 98, recién instalado, no tiene ninguna modificación, ok? Prosigamos, Windows 98 nació en 1998, valga la redundancia, pues se llama 98 Este, tuvo dos ediciones, la edición, la primera edición y la segunda edición La segunda edición ya venía un poco más complementada Este, requisitos Necesitaba un procesador de 66 MHz o superior Vaya, 16 MB de memoria RAM, ahorita mi computadora tiene 6 GB, imagínense Pero bueno, este, suficiente espacio en el disco duro, era suficiente con 2 GB si no me equivoco, o menos Unidad de CD y una, este, ¿cómo se llama? Un monitor VGA La verdad es que tenía esta versión La primera, no se dan cuenta aquí Integraban a Internet Explorer con este, con el escritorio Esta característica se llama Active Desktop Aquí lo vemos, ok? Aquí vamos a cambiarlo, seleccionar otra página web Y así sucesivamente, ok? Se lo vemos un tantito Ah, este Windows es muy famoso, no sé si recuerda Por un video, bueno, por una presentación que estaba haciendo Bill Gates De, que estaban, se puede decir Este, como Cuando instalaron un escáner por conexión USB, si no me equivoco O una impresora Entonces se agarra, este, está explicado su técnico Bill Gates aquí viendo Viene acá Y de repente, pam Blue Screen Y se le apagó la computadora Y nada, se puso a reír Bill Gates Este Este Windows tuvo un ciclo de vida Hasta 2004 Por desgracia que fue Que murió O sea que dejaron De sacar actualizaciones constantes Y en 2006 Completamente ya Ahorita, por ejemplo Si quisiéramos Por ejemplo Irnos a Actualizarlo No está aquí Actualizar Windows De De actualizaciones No, aquí no, aquí no Ok Bueno Este Aquí encontramos mi PC Una Última novedad Esto es para más recordarlo No tanto Porque voy a salir con él Pero posteriormente Mejor haré un video de Algunos Office Que por ahí tengo guardados Para conocer Ah, está Windows Update Vamos a intentar Esta que tiene internet Vamos a ver como era Ok, está cargando Ok, ya se la guió Ok, vamos a tenerlo Vamos a navegar un poco Dentro de este Windows A ver como era Ok, pues doble Los trolls Ok Otra vez Vamos a entrar A Binghammer No tiene nada Del otro estilo Ok, vamos a entrar Hacia Gócle Está Gócle Con motivo de las Olimpiadas de Londres 2012 Para que nos digan Que no se actuó el video Este vamos a ingresar Algunas páginas más Como a YouTube Que seguro Y aquí está Vaya Deja de transmitirse En breve Vamos a tratar de ver un video Que pasa Ok, ya está No creo que hay otras Vale Vamos a Entrar a un buen sitio Que conozco La cosa de mi canal Y YouTube Y desde Este tipo de Navegador Primitivo Vamos a ver Que versión era Era Internet Explorer 5 La verdad No carga todos los contenidos Porque como vienen ya Este con Flash Pero bueno Es otro tema También tenemos Ocud Express Que nos permitía Conectar nuestra cuenta de correo Y checar así Nuestro correo Vale Este Que novedades más tiene Novedades Esta que no recuerdo Ninguna A ver Novedades Novedades Si me acordarme En relación Con Serían novedades Que prácticamente No No son así Muy llamativas Aunque se le haga de no No tiene soporte Se puede decir Que es un Abandon Abandon Software Cuando el No Es cuando Se abandona Un programa por completo Y no se da soporte Vamos a ver Si tiene alguna Aplicación Interesante Comunicaciones Marco telefónico No No Internet Met Met Vamos a ver Conoce lo siguiente Ok Ok Y bueno Esta es una pequeña Mirada De como era Windows 98 Se que Para algunos La va a ser aburrido Pero para mi Otra vez Volver a Trabajar en este Sistema operativo Me trae buenos recuerdos ¿Por qué? Porque Fue La primera computadora A la que tuve acceso Realmente fue Una de estas Que tenía este Este operativo La verdad Todavía tengo Conservamos esa computadora Funciona perfecto La prendes Y funciona Ahorita tiene Windows XP Pero la verdad Va fatal Va demasiado lenta Estamos pensando En cambiarle A Windows 2000 Para que Vaya Hacia el Puro Toque Este Y bueno Esto es lo que Quería enseñarles Como era Windows 98 Sé que para algunos Va a ser muy aburrido Este video Pero bueno No es mi intención Divertirlo Para eso hay otros Que me han hecho Para que vayan Y se rían Y se entretengan Pero bueno En mi caso Solamente es Hacer remembranza De como era Un sistema operativo Que ya Está casi extinto Y bueno Hasta aquí termina Este video De más treles Hasta la próxima